Meditación guiada. Deja de ser tú. Si lo deseas, empieza la sesión con la inducción de las partes del cuerpo, la inducción del agua ascendiendo o con cualquier otro método que hayas empleado o creado en el pasado. Cierra los ojos y respira de manera honda y lenta varias veces para relajar la mente y el cuerpo. Inhala el aire por la nariz y sácalo por la boca. Haz que tu respiración sea prolongada, lenta y regular. Inhala y exhala rítmicamente hasta moverte al presente. Cuando te encuentres en él, estarás entrando en un mundo de posibilidades. Siente ahora, dentro de ti, la poderosa inteligencia que te da vida y que tanto te ama. Cuando tu voluntad sea afín a la suya, cuando tu mente sea afín a la suya. Cuando tu amor por la vida sea afín al amor que ella siente por ti, siempre te responderá. fluirá por tu interior y a tu alrededor. Y gracias a tus esfuerzos, verás en tu vida la evidencia de su existencia. ir más allá de los sentimientos que has memorizado en el cuerpo. Pensar más allá del cuerpo. Estar por encima del tiempo. Significa cubrirte con el ropaje de lo divino. Es entonces cuando el destino que tú has creado junto con esta mente superior es un reflejo suyo. Quierete lo suficiente para hacerlo. reconoce. Si no te desprendes, reconoce. de las emociones del pasado. No podrás crear un nuevo futuro. ¿Qué emoción era la que querías desmemorizar? Recuerda la sensación que te producía en el cuerpo. Recuerda la sensación que te creía en el cuerpo. y reconoce el estado mental habitual que te provocaba. Admite Es hora de contactar con el poder que hay dentro de ti de conocerlo y decirle lo que quieres cambiar de ti Empieza admitiendo quién has estado siendo y qué has estado ocultando. Háblale en tu interior Recuerda que este poder es real Ya te conoce aunque no te juzga solamente te ama Dile Conciencia universal que hay en mí y a mi alrededor He estado siendo y quiero cambiar de veras este limitado estado del ser Declara Es hora de liberar el cuerpo de la mente De cerrar el vacío Entre quien aparentas ser y quien eres Para liberar tu energía Libera tu cuerpo de los vínculos emocionales habituales que te mantienen conectado a todo a cualquier lugar y a todo el mundo en tu realidad en tu realidad pasada y presente Es el momento de liberar tu energía Quiero que digas la emoción que deseas cambiar en voz alta y que la liberes del cuerpo y del entorno Di en voz alta qué emoción es ahora Entrega Y ahora ha llegado el momento de entregar este estado del ser a una mente superior y de pedirle que te lo resuelva del modo más adecuado para ti Puedes darle las riendas a una autoridad superior que ya tiene las soluciones Entrégate a esta mente infinita y comprende que esta inteligencia es absolutamente real Solo espera llena de admiración y dispuesta a echarte una mano Solo te responde cuando le pides ayuda Entrega tus limitaciones a una inteligencia omnisciente Abre simplemente la puerta Dale tus limitaciones y abandónate por completo a ella Deja que se las lleve mente mente infinita te doy mi Llévatela y resuelve y resuelve esta emoción con tu mayor sabiduría libérame libérame de las cadenas del pasado Siente ahora la sensación que te produciría saber que esta mente se está llevando la emoción que habías memorizado de la vida y resuelve de la vida la mentalidad es dependencia y resuelve de la vida yo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video